Lo que acabo mi justo es Pero chaparrita, no te ves seguir amando mi justo es Pero chiquitita, no te ves seguir los pasos a donde estés Aún te meten de balazón Tu penezo, tu penezo, que acabo mi justo es Pero chaparrita, no te ves seguir amando mi justo es Pero chiquitita, no te ves seguir los pasos a donde estés Aún te meten de balazón Tu penezo, tu penezo, que acabo mi justo es Buenas manos, ¿cómo se lo está pasando esta noche?